quien es miembro del Movimiento Infancias de Bariloche para hablar respecto de lo que fue la suspensión de la tercera sesión anual del Consejo Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que se dio por causa de la ausencia del oficialismo en esta reunión. Así que bueno, estamos ya con Daniel en contacto. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián. Un gusto y un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero para preguntarte es, ¿qué representa para vos y desde el Movimiento Infancias de Bariloche la suspensión de este consejo? Bueno, mirá, yo un poco rápidamente explico si el Movimiento Infancias es un colectivo en el cual participan varias organizaciones de San Carlos de Bariloche, como también mucha gente que está trabajando en la temática de niñas y adolescencia pero que de repente no integra alguna organización o de repente no tiene una estructura de organización. Entonces, un poco soy el referente de ellos. En este caso, lo que venía sucediendo en las últimas sesiones, no poder contar con el quórum y de todos modos se llevó a cabo un poco la sesión en función del orden del día, de los temas que se venían tratando, que eran más que nada informativos y bueno, para tratar de ir llegando a puntos importantes que hicieran el mejoramiento de políticas públicas que se hacen a la temática. Entonces, ya para esta sesión era el trabajo sobre lo que es la ley 4109 en función de actualizar, o sea, ya tiene sus años y en función de cómo está acelerado todo, era tratar de aportar y de ir mejorándola en función de lo que habría que ir incluyendo ya dentro de la ley. Y tomábamos como un tema realmente importante. A esto también se sumaba el hecho de los consejos locales, que hay muy pocos, son solo 5 en toda la provincia y también no tomábamos como un hecho importante porque en función de también de ver cómo hacer como para poder acompañar y crear estos consejos, necesitaríamos poner un poquito más de énfasis dentro de la ley misma, que si bien no crea una obligación sobre ello, sí habla del acompañamiento y tratar de motivar la creación de los mismos. Entonces, todo redunda un poco en la ley y sabemos lo importante que es esto. Entonces, bueno, considerábamos que para esta sesión iba a estar prácticamente la mayoría presente para poder trabajar tomando en cuenta el tema. Y bueno, encontramos que no, que realmente hubo bastante inasistencia en función de no poder llegar a dar el cuórum por un lado, pero más que nada también el hecho del compromiso que se tiene al abordar el hecho de querer integrar o representar a los espacios, en este caso, más que nada a los institucionales que hacen a la parte de gobierno oficial de no estar presente. En el caso de algunos es importante y en el caso que me toca personal, el hecho del consejo local de Bariloche que hace bastante tiempo que no se hace presente. Bueno, estamos en un contexto realmente complicado económica y socialmente y realmente son muy necesarias, ¿no?, las políticas públicas hacia las infancias, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las principales demandas desde el movimiento, las principales problemáticas que ven hoy en día? Bueno, hoy en día tenemos de todo, ¿no?, porque en función también, ya te digo, así como llegamos a tener que trabajar sobre, no la modificación en sí, sino el análisis y ver todo lo que está ocurriendo y recibimos, y sobre todo las organizaciones en territorio, el hecho de que esté plasmado también dentro de la ley. Y en este caso hace un poco a un trabajo transversal, desde salud, educación, bueno, obviamente todo lo que hace a los derechos de niños y adolescentes, el tema de vulnerabilidad y, bueno, y todo lo que acontece en función de todo eso, el hecho de lo que hace a la sociedad y a la familia, ¿no?, ya del hecho del trabajo de los padres, del hábitat, de una casa, de un techo, con todas las necesidades básicas, todo eso hace de repente a que se estén vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces, poner mucho énfasis en ese trabajo. Bien, Daniel, ¿cómo ven el vínculo o la articulación con los distintos organismos del Estado? Pensando en que a veces, bueno, justamente instituciones del Estado que deberían responder y garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, o hacen la vista ancha, digamos, y no se ajustan a resolver problemas, o directamente no aparecen para resolverlo. Mirá, ya se hace difícil, porque ya no dentro de lo que es el Consejo Provincial, sino, como ya te decía, en cada una de las localidades, de repente no se trabaja con toda la convicción de que hay que hacerlo en lo que hace a esta temática, ¿no? Por eso, de repente, se hace difícil. Y como ser siempre las organizaciones, la gente que está más en territorio, que camina en los barrios, que a su vez son los que trabajan con los chicos, que están en contacto con las familias, son los que ven más en general y cubren todo el espacio como para saber todas las necesidades y las falencias que hay. Y a pesar de todo eso, no somos considerados, no somos tomados en cuenta, o fíjate que, bueno, también para esta misma sesión, no se le permitió estar presente a una de las organizaciones, en este caso representando un poco a la voz de Viedma, en función de un recambio de la organización. En esto lo explico rápidamente, dentro del CONEAR está establecido quiénes son los que integran y son tres organizaciones, por eso estamos en Bariloche representada, este ingeniero huergo también por una organización, en este caso Viedma por lo mismo, que era Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, que en este caso no podía continuar, ¿no?, cubriendo el espacio y hubo un cambio por otra organización, CADEM, y bueno, fue un tema así de tratar de actualizar toda la información con las organizaciones y ponerle, digamos, un punto de inicio en función también de tratar de sumar más organizaciones, en la cual estamos totalmente de acuerdo, pero en función del hecho de que ya ha sido una organización que ya ha estado, ha inclusive, ha ocupado el lugar de la presidencia en la gestión anterior, podía, en el mientras tanto, de esa actualización ni de formalizar en las notas y en los papeles, pueda... Ahí se nos congeló la imagen de Daniel Amestoy, bueno, representante del movimiento de infancia de Bariloche, atendiendo a esta suspensión de la sesión anual del Consejo Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que, bueno, plantea serios problemas a la hora de resolver situaciones que están latentes por la crisis social y económica que están viviendo y que realmente aquejan a niños, niñas y adolescentes. Recordemos que la semana pasada en el Congreso Nacional se aprobó la denominada Ley Lucio, lo que plantea justamente la lucha contra el maltrato infanto-juvenil, y en ese sentido es realmente necesario que funcionen las instituciones para garantizar derechos. Bueno, no podemos retomar la comunicación con Daniel, realmente está muy interesante, nos queda pendiente conocer un poco más de qué se trata lo que es el trabajo del movimiento de infancia de Bariloche en el cotidiano, ¿no? Porque más allá de lo que puede ser el funcionamiento del Consejo, la articulación y el trabajo de las organizaciones en el cotidiano es fundamental en este tejido de red social para tratar de garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes. Es momento de ir a un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.